¿Cómo es posible que te hayas inventado una mentira, Irina? Mucho menos para salir con... Este. Oiga, vea, este tiene su... A mí no me dirijas la palabra. No voy a permitir que le arruines la vida a mi hermana. A ver, a ver, a ver. Tranquilos. Vamos a solucionar esto como la gente decente. Como la gente civilizada. Ay, por Dios, a ver, Andrea, ¿por qué no te dedicas a ser feliz con tu novio y me dejas en paz en vez de obsesionarte conmigo? ¿Sabes cómo es la cosa? Nos vamos para acá. No me voy a ningún lado porque tú no eres mi mamá animándose mi vida, ¿estamos? ¿Cómo recomendaste que viniera en el Palenque? Vamos.